Voy a salir para devorarte con todas tus lágrimas en almohada Tú no la ganas, este internacional va a ser como la lluvia Para que el desierto de tu Atacama Es un teoría, que no estamos labiando Pero a los que son tan parados que solamente provocó en teoría Esos dos liricales se le va a ferio, lo has entendido Porque es el Salomón y el que hoy se va partido Tú no tienes absolutamente nada que decir Echador quiere ver todo para provocarse hoy tu genesis Y no puedes morir como yo lo hago en la base Y hoy es la nueva escuela la que viene a darte clase Quiero ver el sentido calcineco, perdóname tu genesis Y no lo entiendo, pero puedo ganar, me lo daba, rapeando por la de ti Tres de años rapeando a la escena Y es una vergüenza que todavía no puedes rapear así No tienes que dar un camino que no se nota Ese caballero viente de Europa, alemán Para los seres de la tonta, sabes yo lo mando aquí Estás como Giuni, me da clase Y el hombre el único repetidor que deshace bullying Dímelo así Su rock, vale, le corrompo nunca Me ha hecho siempre que voy a ganar Hoy es lo que esa tonta iba a sobrecontentar Y ya ha respondido menos que un narcotráficante legal Otro, vamos a campeón ¡Claro! Tiene mucho dinero, me gusta toda la frase que me ha dicho sobre el camino Pero tan confundido, no me valejo al asesino ¿No? Él tenía todo eso preparado en verdad ¡Preparado! El asesino se lo suelta todo por igual Como el que se toma un viaje pensando que se va a casar El asesino se vuelve a lo que lo utiliza para su funerá ¡Fúntelo! ¡Fúntelo! El asesino es un parrón de cuadros Acúntalo cuando el reto robando Me da un lado así Lo temprano Échame la recompensa Un poco llena verde Un poquito en el cita ¡Cierto! ¡Cierto! La otra otra la loco le tira en el estaba ¡Fúntelo! 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana, papá? ¡No! ¡Replica! ¡Fúntelo! No, esta, esta ¡Replica, replica! ¡Ah, réplica! ¿Quién está ahora? ¡Replica! ¿Quién te gustó? ¡Espones! ¡Espones! El otro se la preparó, güey ¡No, no, réplica, 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 réplica! ¡Replica! ¡Replica! Aguante, güero, güero A la cuéntale 3, 2, 1 ¡Es joven! ¡Réplica! ¡Es que salga! ¡Es que salga! ¡Es que salga! Oye, güero Mira, cuando un man viene Mira, arriba de la cabiosa en la quinta veciera ¡Se la pesa! ¡A la cima, niña! ¡A! 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 ¡Chi, chichi! ¡Vamos! 3, 2, 1 Una réplica, una réplica que es loco, pero no va a funcionar en la tierra de quien no se permiten Un como lo jaудra, ya se sabe desde luego el jurado es como tengo Bandoleros ¡Cállate la boca repruente! La batalla es contra del proponente ¡Dos del jurado, la vía de ciente! ¿Acaso una réplica que ha intimidado estás en Chile? ¡Deberías de estar acostumbrado! Me voy a votar para el mismo que he dicho yo Me voy a votar para el mismo que he dicho yo No, yo me afirmo de ella porque son de barrio Me van más nivel como fuerza que tú como empresario No lo quiero decir, que tú eres un retrasado Eso es un gobierno legal, la fe ya tú te equivocas Si tú quieres de barrio te vas a morir si te tocas Al parecer en España la fe ya más el C.J. ¿Vas a hacer C.J.? No sé lo que es eso, pero la meto en tu boca me llaman el camello, te amo blanca, blanca aquí me llaman el camello, yo traje los hilos de flow para ellos yo alquilo los chinos, la mosca los de kilometraje para dejarte hermano cuando cállate, mirallate en la cola, se me repasó las manos con tu vientre del equipaje hablo de kilometraje, yo soy Pablo en cubal, porque quiero un metraje eso lo digo yo, imagínate con su cuerpo, no es cobalme, no es cobalme, no soy el champón me llaman con tu destino, no me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman cállate, mírame, que no sueltos, ni el que llaman, cállate, es una moriría el champón de un mal no diría, porque no vas a volver a ver la luz del día y tu camino me va a petar, soy yo mío, vamos a tumbar, gusta de la oscuridad con esa barra, tú quieres anotarme, yo soy juda, vivo en el último círculo del arte buenísima por cierto, has tenido muchos talentos, ya que tengo que dar de la media en este concreto yo llevo ganando desde el antiguo de esta vez última hora, por el once soy el nuevo, el Dios que no te acabas con agua, viene a quitarte tus juegos ahora me haces todo el visto, me haces un templo, como el Dios, con la voz prometida no le hacemos miedo, VIAzer para ir, eh開sa, batalla batalla Esconés te voy a ser famoso muchachas esto es youtube yo le m 1950 ahí y a Spones como te llama allí? cuál es tú nombre? Yorota en Campos Dios no te encanto hermano, estarás a ser famosos aquí ganó Esconés papito está listo, niña Muraba, ¿están listos? A la cuenta de 3 1, 2, 1 Pasa Skone Este es el famoso guacho Oye cabros, esto va para YouTube A este canal Chillarra, chillarra Ahí, ahí, guacho Un abrazo para el Sarmicán Un abrazo para el Sarmicán Un abrazo para el Sarmicán